Argentina, faro de luz del mundo, lo decía en su tiempo, Benjamín Solari Parravicini. Y hoy estamos reunidos con todas y todos ustedes, celebrando tantas cosas juntos, Argentina, tantas cosas maravillosas, tantos juegos, tantos partidos de fútbol, que juntos, durante muchos años, hemos compartido. Hoy llega Enrique, su amigo, el del piano mágico, que tantos años los acompañó a ustedes. En la Libertadores, en la final de Madrid, en las finales de las Supercopas de Argentina. Hoy llega su amigo con el piano mágico de siempre, el piano mágico que ustedes conocen, a decirles, en estos momentos, voy más que nunca a decirles a ustedes, mis hermanos, mi hermana Argentina, faro de luz del mundo. ¿Qué significa eso? Esa fue una enseñanza que nos dejó Benjamín Solari Parravicini en su momento, en su tiempo. Y muchos de nosotros la hemos llevado en nuestros corazones. Yo, Enrique, en lo particular, siempre que hacía las predicciones para River o para los equipos de Argentina, siempre, ese era mi slogan, Argentina, faro de luz del mundo. Y esa es la inspiración que tenemos esta noche. Esa es la inspiración que nos une esta noche a todos y todos, unidos por esa visión de Parravicini. Una visión en la cual Parravicini nos hablaba de seres de luz, los que han elegido sus profecías o sus videncias, más que profecías, eran relatos, relatos animados, que hoy llevamos en nuestros corazones. Por eso hoy decimos Viva Argentina, faro de luz del mundo, la samaritana. Son dos eslogans, son dos lemas que yo durante muchísimo tiempo de ya desde 2018 al 2024, más de seis años, estuve repitiendo en mis predicciones. Y hoy decidí convertirlo en un contacto en directo con todas y todos ustedes. ¿Qué significa eso que nos decía Parravicini Argentina, faro de luz del mundo? Eso es lo primero que tenemos que entender. eso significa que Argentina es dadora de luz para el mundo para el mundo. Y esa luz que viene a otorgarle al mundo es a través de cada ciudadano. Cada ciudadano, cada ciudadana de Argentina que con su alegría que con su destreza con sus habilidades lleva esa luz al mundo. Lo vemos en la iglesia, los líderes de la iglesia, los líderes de la iglesia, liderizando los procesos mundiales, religiosos, siendo esa luz que nos decía Parravicini. una luz que hoy llegue y nos inspira a hacer muchas cosas. Hemos hecho predicciones, hemos tocado la guitarra, aprovechando eventos futbolísticos que se han suscitado como la Copa el Mundial, FIFA, en la cual tuvimos la oportunidad de apoyar a Argentina y decir 43 días antes que Argentina le ganaría a Francia. Y eso se cumplió. Una gran satisfacción. lo dijimos con el piano, acompañado del piano. Y hoy que estoy reunido con mi hermano y mi hermana Argentina en esta noche de paz acompañado del piano mágico con ustedes que durante tantos años me han acompañado. Me siento feliz, feliz, dichoso y contento de estar con ustedes. Con cada hermano, con cada hermana Argentina. que han brillado en el fútbol internacionalmente y que han sido inclusive objeto de estudios de grandes universidades del mundo desde la visión del marketing. Como por ejemplo un equipo argentino de fútbol llega a tener tanta importancia en el mundo a iluminar el mundo futbolístico no cabe duda. y hoy más que nunca tenemos que decir que no solamente Argentina y los argentinos hermanos y hermanas representan ese brillo. no solamente en el deporte grandes escritores han surgido de Argentina por eso decimos hoy Argentina tierra bendecida tierra de gracia faro de luz del mundo es la consigna que llevamos en nuestros seres nuestros corazones. Parravicini nos dio unas enseñanzas que mucho hemos llevado en nuestros corazones no cabe duda nos hablaba la presencia de la Virgen Parravicini nos hablaba de la presencia del Maestro Jesús y yo en lo sucesivo con el piano mágico que están viendo en pantalla yo Enrique quien les habla el que los acompañó durante tantos años haciendo predicciones futbolísticas ahora les hablaré directamente acompañado del piano mágico trataré de que sea todas las noches por aquí en directo para tener contacto con mis hermanos y mis hermanas de Argentina ¿Aquí quién está? la Foti nos dice hola Sonia me saluda claro que sí saludito Foti abracito aquí tenemos a Sonia un saludito un abrazo para Sonia que hoy que hoy nos bendice Sonia con su presencia su luz en el canal estamos en encuentro hoy con los hermanos y las hermanas de Argentina a los cuales llevamos nuestros corazones siempre les decía les decía que todas y todos ustedes los que están aquí reunidos hoy tenemos que recordar lo que hacía el Maestro Jesús porque Parravicini nos hablaba de Jesús Parravicini nos hablaba de sus enseñanzas en sus profecías de muchas cosas importantes y una de las cosas relevantes que nos hacía referencia a Parravicini era la existencia de Jesús Parravicini nos hablaba nos habla porque esa esa experiencia espiritual está en la internet hay muchos libros compilados mañanitas Jorge es tu cumpleaños de antemano desearte feliz cumpleaños bendecido Jorge la bendición de Dios te acompaña bendecido hermano Jorge más que unas mañanitas en estos momentos de noche aquí donde estoy aquí donde estoy y te quiero desear feliz cumpleaños bendecido amigo Jorge en los cielos bendecido amigo Jorge en la tierra que se te cumplan todos tus deseos hoy aquí con el piano mágico y la bendición de Dios que nos acompaña que es la presencia de ustedes aquí con nosotros te quiero desear Jorge un feliz cumpleaños entiendo Jorge que tienes grandes anhelos en tu corazón y hoy Jorge en esta noche dedicada a Argentina con el piano improvisando aquí el piano en directo como muchos años lo he hecho primera vez que ustedes me ven en directo en esto muchas veces muchos años les hice videos con este piano y hoy Jorge más que unas mañanitas te quiero desear todas las bendiciones de Dios para ti en tu cumpleaños que cumplas muchos años más en la tierra y espiritualmente muchísimos más que en tus años hermanos Jorge aquí en la tierra sean de bienaventuranza que tus años aquí en la tierra sean de esplendor de luz de alegría de bienaventuranza y de bendición celestial son mis más sinceros deseos profundos deseos para ti hoy que se te cumplan todos tus deseos en esta noche de dicar Argentina que has llegado que si existe Jorge la bendición de Dios en los cielos también esa bendición de Dios se haga realidad para ti en tu vida bueno hoy en esta noche de dicar Argentina Noche Mágica Noche Mágica Noche Dedicada a Buenos Aires Todos sus estadios el Monumental La Bombonera Estadio que han sido fuente de inspiración donde muchos grupos de música importantes en el mundo han asistido y en estos momentos en el mundo donde reina muchas veces el caos la gente dice pobreza pero en realidad Dios nos ha dado un maravilloso mundo de riqueza entonces podemos decir que Dios ha llenado nuestras vidas de riqueza hay asteroides planetas más allá de este planeta tierra que nos espera que son riquezas que Dios tiene preparado para nosotros y que hoy que estamos en esta noche dedicada a Argentina y a los hermanos hermanas argentinas esperando que todos sus deseos se les cumplan que todos sus deseos se les hagan realidad es una noche de paz de triunfo dedicada a Argentina y a Parravicini un profeta argentino que era los que han revisado su biografía sabrán que era muy trabajador era artista era pintor y todas esas cualidades a Parravicini le permitieron dejar un legado más que espiritual yo diría artístico ¿no? porque son enseñanzas gráficas que tienen un arte y sobre todo un nivel de detalle en el tipo de predicción que estaba realizando impresionante por eso hoy conmemoramos al hablar de Argentina a Parravicini y tiene sentido recordar la espiritualidad de cada país así como en Brasil en su tiempo Chico Xavier dejó en movimiento el legado espírita que trajo unas transformaciones y nos explicó el mundo de la espiritualidad como lo hizo manifiestamente espléndidamente también Parravicini una de las cosas que quiero decir hoy es que Parravicini tenía plena conciencia la importancia del maestro Jesús pero también sabía y entendía que habían existido otras civilizaciones como la egipcia que esas civilizaciones tenían su dios y que esos dioses representaban un algo un significado un significado para la vida pero una de las cosas que rescató Parravicini sin duda alguna fue la presencia de la virgen y del maestro de su como seres como deidades de luz de benefactoración benefactoras y obviamente yo Enrique a mí esa esa fuerza de espiritualidad me ha acompañado presencia ha hecho presencia en mi mente ¿no? y que y cuando hablamos de Jesús bueno yo todos los días me dedico a hacer la carta natal de Jesús ¿sí? una de las conclusiones a las que llegué que a mí me gusta mucho estudiar la visión espiritual de Jesús desde la concepción astrológica de la astrología y pues llegué a la conclusión de que Jesús pudo haber nacido un 20 de marzo siete años antes de la era cristiana 20 de marzo trayendo consigo la era de Pisi y que vino a traer Jesús a la tierra vino a traer amor y a dejar atrás ese legado nefasto de la era astrológica de Marte marcado por el llamado rey Nabucodonosor y ese legado de amor nosotros hoy más que nunca lo llevamos presente y lo mantenemos vigente en nuestro ser y en nuestra existencia terrenal nos enseñó a perdonar Jesús 70 veces 7 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 Más de 490 veces, perdón Perdonar más de 490 veces En este canal Le dedicamos muchas horas diariamente A lo que es el Maestro Jesús Esa batalla épica entre el bien y el mal Que nos lleva necesariamente Cuando estamos inspirados En su obra Nos lleva A sentir bondad en nuestros corazones Hacia el prójimo Hacia todas y todos los que nos rodean Y esa bondad Ustedes se preguntarán ¿A quién beneficia? Esa bondad beneficia a la persona Que está sentimiento Sintiendo ese sentimiento de verdad En su ser, en su corazón Esa es la persona que se beneficia Así que cuando usted lleva en su corazón La bondad Usted está generando en su ser, en su interior Un sentimiento que es único Que lo va a diferenciar Que lo va a diferenciar de todo lo demás Si tú estás hoy en Argentina Aplauden Si tú estás hoy en Argentina Eleva tu mirada hacia los cielos Une tus manos Hermano, hermana Si te encuentras en Argentina Une la palma de tus manos Es tiempo de soñar Es tiempo de seguir soñando Con alcanzar la idea Es tiempo de mantener tus sueños Porque aunque hayan Existen personas que te hablen Con negatividad De manera negativa Si tú eres capaz De perseverar en tus sueños Pues sencillamente saldrás adelante Y recuerda Hermano, hermana Tú que estás en Argentina Aunque existan abismos Situaciones abismales Que normalmente se ven reflejadas siempre Por los conflictos Las tragedias Las malas noticias Aunque existan esas situaciones De negatividad Mantén siempre la mirada en alto Que te mereces el triunfo Toda la dicha Te mereces todo triunfo Toda dicha Y todo bienestar Para tu vida Hoy me quiero despedir Quien les habla, Enrique En una noche de encuentro Con Argentina Me quiero despedir Con una oración Adiós Padre nuestro Que estás en el cielo Te damos gracias Por nuestras vidas Hoy con blanca vestidura Y cristal de diamante Nos elevamos Un nivel de luz más alto De mayor poder De mayor dimensión de luz De mayor dimensión de luz De mayor poder Respiramos Aquí está Coquita Saludito Coquita Bienvenida Coquita Gracias por ser parte De esta noche Dedicada A Argentina ¿Qué hacemos? Le dedicamos palabras De luz De espiritualidad Argentina Eso lo hacemos Esta noche Aquí en el canal Dedicamos palabras De luz Sustentada En la visión De Parravicini En la visión En el legado En el legado Espiritual Que nos dejó Parravicini Nos dice Coquita Que genial Que genial Coquita Que estés aquí Esta noche Acompañándonos Esperando Coquita Que la verdad Siga habitando En tu corazón Claro Claro Estamos con la virgen Ahí está la virgen Mírala que linda Estamos con la virgen Y con Jesús Por supuesto En nuestros corazones También Ahí está la virgen Fíjense que hermosa Tenemos a la virgen Y a Jesús También En nuestros corazones No nos cabe duda Ahí están las manos El piano está iluminado Ahí por la virgen Espero que les guste Nuestras historias Dedicada Parravicini Tenía un pleno concepto Una plena concepción De la virgen La virgen Desde la visión Protectora No cabe duda Y negar El espíritu femenino Sería caer En una trampa No podemos jamás Negar el espíritu La espiritualidad femenina No la podemos negar Tenemos como referente Al maestro Jesús Pero no hay duda De una visión yin Hablando Hablando desde la perspectiva Antigua china El yin y el yang Nos invitan Ya inclusive Desde la antigüedad Desde la antigüedad El yin y el yang El tai chi Nos invitaban A vivir desde la visión yin De la vida Que es la visión femenina Pero no nos cabe duda Que nuestra civilización Está sustentada Sobre el maestro Jesús Y el maestro Jesús Tenía una concepción Muy de bondad Muy de dar Muy de amor Que eso nos conecta Con la fuente universal Así que hablar de Jesús Es también hablar Del lado de poder De la vida Parravicini nos ha hablado De la Virgen En su profecía Como agente benefactora Y existen Antiguas creencias En las cuales Se dice que Una dama espiritualmente Estaba haciendo oración Por la tierra Para que evolucionara Para que evolucionara Es conocida En el área asiática Como la diosa San Juan Nosotros tenemos la visión femenina De la espiritualidad De la espiritualidad Especialmente Especialmente argentina Especialmente argentina La samaritana Argentina faro de luz del mundo La samaritana No nos cae duda Por su capacidad Para recibir a personas Que normalmente Vienen de otros países Con problemas Con dificultades Y al llegar a Argentina Son bien recibidos Bueno amigos Yo espero que esta noche Mágica Dedicar a Argentina Ya ha sido el agrado De todas y todos ustedes Yo estoy siempre Para apoyarlos Desde mi página De Facebook Pensamiento orado Muchas gracias Muchas bendiciones Amén